¡Hola equipos y tipos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay más. En el terrorífico y excitantemente tenebroso Outlast Whistler Blower Shomer. Ese nombre ruso. Bueno, ya que veo que aquí no podemos estar a gusto con la cámara. Ahí, sin nariz. Creo que no hay nadie aquí. No me gustan los suspiros que da el tipo. ¡Pilazo! ¡Pilazo! No hay pilazo aquí. ¿Puedo cerrar la puerta? No hay puerta. ¡Carajo! Acá, ¿verdad? Aquí hay una pila, aquí hay una pila. ¡Al fin! ¡Benditas pilas! ¿Cuántas pilas tengo? No sé si me dice aquí. Ah, sí, tengo tres pilas de diez. Espero que con eso... ¡Hola! 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 ¡Oh, ya había uno, ya había uno, ya había uno! Está siendo grabado para la Televisia Studios. Está desnudo. Bueno, no me importa. Tiene una sierra o algo así. Es un tenedor gigante. No sé, alguien me hizo susurro que tuviera cuidado. ¡Hola! No me voy parado porque siento que se van a caer los cuerpos o algo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué esa es la puerta donde está el tipo? ¿Ese es lo que es? ¡Oh, ya! Ok, es el gas. ¡Oh, va a comer un rico pozole rojo! ¡Oh, carne de cerdo! Espero que no sea la clásica que estás pasando por aquí y sale. Ok, ok, ok. ¿Se escuchó o no? Ok. Ahorita no estoy para asustos, o sea que... ¡Oh, oh! Ese vidrio... Está roto. ¡Ah, es Santa Claus! ¡Es Santa Claus! ¡Ah! Yo creo que... No voy a abrir esta puerta. ¡Hola! Oiga, está siendo grabado para la evidencia. Ay, güey... Yo creo que me voy a ir por aquí. ¿Hola? Señor... ¡Ah! ¡Verga! ¡Verga! ¡Corre, verba! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, idiota, ábrela! ¡No, idiota, ábrela! ¡Ciérala! 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 ¡Verga, concha la madre! ¿Me puedo esconder? ¿A dónde voy? ¡Ay, verga! ¡Ay, verga! ¡Me he hecho! ¿Qué? Voy a Cooper, solo tengo que cerrar el... Ya voy, un momento. Hay que soltar las esposas. No, no te bajes mejor, no te bajes mejor. ¿Hola? ¿Qué vistas? ¡Ah! Ahí está nuestro amigo el cocinero feliz. No te bajes esta diferente a su casa, pero... Luego era un gato de McDonald's. No hay... No hay nada... No hay nada... coaster... No hay nada. telephone produceroppowers Señor Señor cocinero ¿Dónde está el señor cocinero? Señor cocinero Señor cocinero Señor cocinero Señor cocinero ¡Suscríbete! Hola, señor. ¡Suscríbete! 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 No sé si es por ahí o es por la que me acabo de pasar. Espérame tantito a que se pase. ¡Suscríbete! 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 No sé si ya me vio... y no lo quiero averiguar. Se abrió esta puerta Pero no sé si sea una trampa Hola Señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias Sí, sí, sí Ah, no es el plástico Ahí está aquí adentro ¿Por qué? Ah No, por mientras Necesito ver No se vea esta chingada puerta Ya, 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 ya viene, ya, ya viene, ya viene, ya viene Ya, ya lo escuché, ya lo escuché Voy a recargar la peli Ay wey Ay wey Lo que voy a hacer Tuve que haber cerrado la puerta ¿Dónde estás amigo mío? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ay no venimos para entrar Este güey ya me está poniendo bien tenso Por si me pongo bien tenso No puedo casi ni hablar Ok creo que de ahí puedo ubicar ¿Que no me puedes brincar? Ay wey Ay wey ¿Dónde estoy? Hola No soy tu amigo No soy tu amigo No soy tu amigo Vete a la verga No soy tu amigo Vete Yo no te quiero No eres para mí No eres para mí amigo No eres para mí wey No sé que estás diciendo Yo no hablo inglés No tienes que contar un secreto No tienes que contar un secreto No cuesta la verga No me puedes ayudar de ninguna manera Ah si verdad Entonces este Este es este No güey Aquí está la llave No soy tu amigo Fundos Fun Hola 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 el wey de la sierra el wey de la sierra el wey de la sierra brinca 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 si es abre la pita reja abre la pita vete a ver a ver me aseguro que no vas a entrar bueno tipas y tipos yo creo que aquí le vamos a dejar ya son muchos sustos por ahora ya el wey de la sierra nos quiso violar y honestamente con este juego si soy muy asustadizo perdonen pero ya no aguanto tanto entonces espero que les haya gustado mi medio susto y todo eso y bueno nos vemos este a la siguiente bye bye